En la mañanera desde la Sexta Región Naval, Manzanillo, Colima, el gobernador Ignacio Peralta dijo que el puerto no solo es un punto de progreso, sino también es un motivo constante de disputa por grupos de la delincuencia organizada. El titular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda Durán, dio a conocer que Colima está en primer lugar en homicidios dolosos a nivel nacional. Sobre el exdirector de Pemex, el presidente declaró que sobre su estado de salud no tiene ningún reporte. Sin embargo, afirmó que las diligencias judiciales en contra del exfuncionario iniciarían la tarde de este viernes. A propósito, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que Lozoya fue trasladado a un hospital porque se le detectó anemia desarrollada, problemas en el esófago, así como debilidades en su salud.